esta es la estación de guamaní como ustedes pueden ver observar hasta aquí llegan los ecuadillas del centro de quito y llegan hasta acá es fácil llegar y salir por aquí por esta estación en donde vamos a salir este momento para ir a la feria de carros es muy facilito llegas a esta estación y bueno y de ahí sales por aquí mira y te sales la calle pasas la calle diremos y tienes dos entradas para ir a la feria tanto al sur como ven ahí más o menos en donde está estacionado el bus como también más acá a una cuadra así es que tienes dos partes para para circular y para ir hasta la feria popular hoy voy a hacer un recorrido desde el norte al sur del parqueadero esa es la entrada para el norte y vamos a ver cuántas entradas hay tres o cuatro cuatro entradas ahorita nos vamos directamente al sur desde el sur voy a hacer las tomas para todos ustedes y ahorita estamos ingresando ya prácticamente a la feria pero ahorita vamos a caminar por una parte de afuera de la entrada aquí es otra de entradas es la segunda entrada como ustedes ven y vamos a seguir mirando cuántas entradas hay para ingresar a los parqueaderos o patios de carro como tú lo quieras llamar estuviste ya dos entradas la ventaja que al llegar la feria al sector del sur de quito trae mucho comercio hay mucho la ventaja que tú tienes la oportunidad con la feria de carros se mueve la economía también aquí está otra de entrada y salidas son tres como se puede divisar como les acaba de que acababa de comentar la feria de carros mueve la economía también y ha movido la economía del sur de la ciudad aquí esta parte es bastante abandonada bastante muerta como se dice ese refrán muy poca gente que estaría circulando los sábados y domingos es a full por el motivo del negocio de los carros de compra y venta carros populares feria popular esa es una ventaja para todos porque así se mueve la economía y cuando tú vengas acá a comprar un carrito tienes una tienda en donde tomarte una cola o una gaseosa como se dice como también un bar o un restaurante en donde tú tienes la oportunidad de venir almorzar desayunar y quedarte un plato típico todo eso es una ventaja aquí vamos a la cuarta puerta de entrada mira ahí está la cuarta entrada vamos a ver creo que hay una quinta ahí voy a ingresar yo por aquí ingresas nuevamente y igual cuando vienes de desde la estación de huamaní ingresas por esa parte de ahí que me voy venga venga que tenga el hornado venga los caldos ya guardó los hornados caldo de patas caldo de morcillas todo tienes aquí a la vez en esta vez ya le vamos a comentar qué tipo de carrito los vamos a subir y en qué arri más o menos hola cómo estás mira ya me conocen aquí es la sexta de entrada sexta sexta puede ser del norte del sur de norte a sur o de sur a norte bueno hay seis entradas ahora sí estamos al interior ya de la feria popular de huamaní bueno vamos desde acá voy a empezar desde el sur desde el sur a dar a conocer bueno te reparamos tus vehículos si está chocado hasta restauramos para la venta sea con pintura o pulida lavado de tapecería y como también le compramos toda clase de vehículos ya sea chocados o caídos de la matrícula contactos 099 17 43 442 por favor me puede decir que marca de bucetita es esta esta bucetita es marca hyundai de qué año es 2010 el cilindraje 2 mil 500 el kilometraje 260 el precio el precio es 16 500 negociables el número de contacto por favor 099 103 63 94 capacidad para cuántas personas es 12 para 12 pasajeros mucha comodidad a 10 muy bien a 10 el ahí el estamos viendo el carro económico ahora vamos a ver súper cómodo con mucha comodidad aire acondicionado mi vidrios eléctricos como ustedes están viendo una una tipo furgoneta buceta exactamente ahora estamos mirando miren mis queridos amigos al interior capacidad para cuántas personas me dijo para 12 pasajeros miren qué bonita bucetita para la familia para llevar a los amigos para irte a la playa para donde tú quieras entonces miran excelente este carita unos bonitos viajes como dice nuestra señorita amiguita Raquel Esquivel Raquel Esquivel muy bien miren que la señora Raquel Esquivel imagínense le gustan mucho las cámaras dice que por qué no que le conozcan en youtube a nivel del mundo eso es lo que estamos dando a conocer a nuestros amigos es la señora es muy moderna miren eso es lo bueno porque hay muchos que dicen no la cámara le tengo miedo pero la señora dice no caramboles a mí me encanta la cámara y eso es bueno muy bueno muy bueno estamos frente a una Ford Ranger pero aquí le vamos a preguntar a nuestro amiguito es una Ford Ranger no cierto Ford Ranger 93 año 93 el motor motor 2200 eh kilometraje está con 200 el precio el precio estoy pidiendo 5800 negociables mi amigo y el número de contacto número de contacto mis queridos amigos 098 3027 596 miren este Ford Ranger versión americana no cierto el motor me dijo motor 2200 motor 2200 mis queridos amigos miren aquí le vamos a hacer un paneo es una camioneta para trabajar versión americana mis queridos amigos y aquí estamos viendo igual el balde como ustedes lo miran le observan a los que les gustan camionetas de trabajo una Ford Ranger versión americana a gasolina 4x2 y ahí estamos viendo al frente eh frente nos encontramos frente a este bonito caro vamos a preguntarle a nuestro amiguito qué tipo de carrito estamos mirando este momento cómo está amigo muy buenos días este es un hyundai tucson con motor coreano año 2011 el motor 2.0 eh kilometraje está con 210 mil kilómetros es semi full está sin aire acondicionado no porque estos vehículos vienen equipados con con aire y sin aire es la versión viene sin aire está en muy buen estado está con como le digo con 210 mil kilómetros con 210 mil kilómetros de recorrido el año me dijo 2011 el precio me dijo estamos pidiendo por este vehículo 14 mil 300 dólares por favor el número de contacto eh que nos pueden ubicar en el número de celular 0983 027 596 ahí estamos viendo este es coreano no sea eh motor coreano motor coreano no y ahí estamos mirando miren ahora le vamos a ver la 4 por 2 la semi full no así es y la 4 por 2 la semi full la gasolina y aparte de eso ahí lo estamos mirando al interior se le ve súper bien el carrito excelente un bonito caro como para pasear caminar y ahí estamos viendo igual manera lo que estamos viendo al interior y aquí lo vamos a seguir mirando por favor la cajuela no se malice vamos a verlo exactamente ahí lo tienen mis queridos amigos un color negro muy bonito el carrito muy bonito el carrito y aquí lo vamos a seguir chequeando mirando ahora estamos frente a una bonita camioneta que marca de camionetes esta esta camioneta es una chevrolet 4 por 4 a 10 en la full año 2013 el motor el motor 3000 el precio el precio muy cómodo 19 mil 800 negociables el número de contacto por favor 099 103 63 94 099 54 499 48 49 45 45 46 45 46 46 41 46 Miren, 4x4 a diésel, como ya escucharon también es la full, el precio lo tienen, tienen el contacto, todo lo que ustedes requieran de este carrito ya lo tienen ahí, igual lo pueden llamar, los que les guste a 4x4 a diésel, un excelente carro mis queridos amigos. Ahora nos encontramos frente a un carro chino, pero aquí le vamos a preguntar a nuestro amigo, a ver, ¿qué tipo de camioneta es este? Por favor, la marca. Esta es la Winglet, la Gredway. Muy bien, ¿y qué año es? Este es 2010. ¿Y el cilindraje? Este es motor 2200. ¿El kilometraje? El kilometraje está con 150. ¿El precio? El precio estoy pidiendo 10.500 negociables. El número de contacto, por favor. Aquí vamos de nuevo para, vamos a darlo, 098, mis queridos amigos, 098-3027-596. ¿Este es 4x2? 4x2. ¿A gasolina, no? Sí, la sencilla, gasolina. Muy bien, 4x2, la sencilla, a gasolina, como ustedes lo ven, aquí le vamos a mirar, una bonita camioneta, marca china, que hoy por hoy, pues ya esa marca ya, como ustedes saben, es una marca comercial que ya todo el mundo lo tiene. De igual manera, ahí estamos viendo, es una doble cabina y para pasear, para trabajar, para irte a cualquier parte. Una bonita camioneta china, como digo, pues ahí estamos mirando, estamos observando, de igual manera, la paila también, o el balde se le ve también, igual en muy buenas condiciones. Y aquí le vamos a mirar, igual al interior. Muy bien, ahí estamos mirando el carrito. Ok, ahora estamos frente a esta bonita furgoneta, ¿no? ¿Qué tipo de furgoneta es la marca? Esta furgoneta es marca Kia, de 17 pasajeros a diésel. ¿De qué año es? 2003. ¿El motor? 2.500. ¿El precio? 7.500 negociables, en excelente estado. ¿Marca kilometraje? Sí, 214. ¿Y el número de contacto? 099-103-63-94. Mis queridos amigos, los que les gustan esta bonita furgoneta, aquí estamos viendo, miren, ya la vamos a ver al interior, y aquí estamos viendo para la familia, para llevar de igual manera pasajeritos, por ejemplo, hay veces que se requiere para llevar niños, o también algunos lugares que hay mucha gente que requiere de este tipo de bucetitas, aquí lo tienen. Aquí estamos frente a este bonito carro, y nos va a dar la señita. ¿Qué tipo de carro es? ¿Qué marca es este carito? Este carro es un Mitsubishi Montero. ¿De qué año? 2005. ¿El motor? 3.000. ¿El kilometraje? Tiene 187. ¿El precio? 15.500, porque es el 4x4, el GLS, techo por reviso, ventanas eléctricas, tres filas de asientos, asientos de cuerpos. ¿Esta es la full, no es cierto? El full, sí. ¿Y el 4x4, no es cierto? ¿A gasolina, no? Sí, gasolina. Muy bien, excelente, caro. Y a ver, el número de contacto, por favor. 099-103-63-94. Muy bien, mis queridos amigos, ahora ya le vamos a hacer un paneo de este bonito carro. Como ustedes le ven, Mitsubishi, wow, este sí es un señor carro. Le estamos viendo el estribo. Como aparte de eso, también nos dio a conocer de que es un vidrio, diremos, es corredizo, como ustedes lo miran. Bueno. Ok, ahí estamos viendo al interior, excelente, caro, qué carrazo, miren, señores, para salir a pasear, salir a darse una vuelta, para ir con la familia. Wow, este sí es un señor carro, como ustedes lo están viendo, lo están divisando. Qué hermoso este bonito carro. Color, el modelo, el precio, la marca, todo lo que ustedes requieran de este bonito carro. Para todos los que les gusta, son amantes a este carrazo, pues aquí lo tienen. Vídeo, el techo corredizo, como me dijo. Ok, miren, qué camioneta para más elegante, hermosa, bonito, con nieblineros. Ahí estamos viendo una súper camioneta. Y aquí le vamos a preguntar a la señorita, este, bonita camioneta. ¿Qué marca de camioneta es? Esta camioneta es una Mitsubishi. Mitsubishi, ¿de qué año? Dos mil diez. ¿El motor? Eh, dos mil. ¿El cilindraje? Dos mil quinientos. ¿El precio? Diecinueve ocho. ¿El número de contacto, por favor? Cero nueve nueve ciento tres sesenta y tres noventa y cuatro. ¿Esta es la full? Sí, la full, con aire y vidrios eléctricos. A diez. Qué hermosa camioneta. ¿Me repite el motor, por favor? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos, nada más. Miren, esta llanta, ¿qué tipo de llanta es? Esta llanta es una pantanera, este, diecisiete. ¿Rin diecisiete? Ajá, Rin diecisiete. Rin diecisiete. Miren, qué carro para más hermoso. Miren, aquí tiene una parrilla. Ahí le damos un estribo para el lodo, para cuando tú te vayas a la playa, si encuentras lodo, pues ahí te sirve. Y además llantas pantaneras, Rin diecisiete. Un señor caro, levantado la suspensión, como se ve ustedes, para irte a cualquier parte. Y un Mitsubishi, wow, este es un carrazo, señores. Y además el precio tampoco no está tan caro. Y como es semi nuevo, son caros excelentes. Y eso es lo más importante, es de buena marca. Como ustedes saben, un Mitsubishi, pues, es un señor caro japonés, cien por ciento. Y aquí le vamos a ver al interior. Ábrale, por favor, no se malice. Ok, aquí lo vamos a mirar al interior. Miren, qué carrazo. Wow. Un señor caro bien tapizadito. Se le encuentra en muy buena forma. Elegante, elegante, elegante. Miren, el nieblenero está para el lado y atrás, miren, ahí estamos viendo. Ahora estamos frente a una buceta de trabajo. Como ustedes están viendo, la marca es Kia. Y aquí le vamos a preguntar a nuestra amiguita, ¿qué tipo de Kia es la que estamos mirando? Es una Kia de 17 pasajeros. ¿De qué año? 2.500, del año 2012, de fabricación a 10. ¿Capacidad para cuántas personas? 17. ¿El precio es? 16.500 negociantes. ¿Tiene kilometraje, está? Sí, claro. Tiene 190 de kilometraje. ¿El precio, me dijo? 16.500. ¿Y ya el número de contacto, por favor? 099-103-6394. Muy bien, aquí vamos a ver un poquito el interior de esta bucetita. Las personas que requieran, pues, solo es la buceta. No es compuesto y todo, mis queridos amigos. Están, es solamente ustedes lo que ustedes están mirando. La bucetita y eso es lo que se está vendiendo. Bueno, pues, aquí estamos mirando. Muy bonita la buceta para trabajar. Por supuesto, para trabajo. Son caros de trabajo, como ustedes saben, este tipo de bucetas. Y, bueno, aquí estamos dándoles a conocer. Ya tienen el precio, el número de contacto, para cuántas personas. Bueno, tienen de todo aquí para que ustedes lo requieran. Y, bueno, pues, se le pueden estar llamando a la persona que requiera este tipo de vehículo. Frente a este carrito, muy económico, baratito. Y aquí le vamos a ver, preguntarle a la señorita, ¿qué marca de carrito es este? Este es un Chevrolet Corsa. ¿De qué año? Dos mil uno. ¿El motor es? Eh, mil quinientos. Eh, ¿el precio? Eh, cuatro quinientos. Porque esto no debe tener kilometraje, ¿no es cierto? No, ya hay un poquito. ¿Hay inyección? Hay inyección. Muy bien. ¿El precio me dijo? Cuatro. Cuatro quinientos. ¿El número de contacto, por favor? Cero nueve nueve, ciento tres, sesenta y tres, noventa y cuatro. Muy bien, ahí estamos viendo este bonito carro autito para los que requieran carrito económico, barato. Eh, un carro comercial, rápido, veloz, buena marca. ¿Qué más puedes pedir? En el estado que le encuentra es el precio también, porque tampoco se le puede pedir un carro súper, súper que esté. No, siempre va a tener alguna cosita, algún, alguna cosita que arreglar y eso hay que arreglar, mis queridos amigos. Pero se ve súper bien este, este autito. Y aquí ya estamos mirando al interior también de este autito, pues como digo, es de tres puertas. Es un carro súper veloz, eh, aparte de eso económico en gasolina y fuerte. Muy estable, porque yo lo, ya lo hemos tenido este tipo de carros. Es un carro excelente, señores. Mis queridos amigos y amigas, qué placer enorme haber estado el día de hoy desde la Feria Popular de Carros de Guamaní. Desde aquí dándoles a conocer a cada uno de ustedes carros de todo precio, de todo color y de todo cilindraje, de toda marca. Los que no me conocen, mi nombre es Luis Berresueta, creador de ferias populares a nivel de todo el país. Desde Guamaní, tu amigo de siempre, como decía una vez más Luchito Berresueta, hasta otro video más. Cuídense mucho, Dios bendiga a cada uno de ustedes.